Amigos, muy buenas tardes y bienvenidos a Pregoneros 4T Noticias. Yo soy su amigo Pedro y hoy viernes primero de septiembre, quinto informe de gobierno, amigos, y el presidente dando a conocer en la ciudad de Campeche todos los logros que se han, que han pasado en estos cinco años de gobierno de la cuarta transformación. Tenemos a unos fachos sumamente molestos, tenemos a una una oposición muy molesta por esta razón. No les gusta todo lo que ha hecho el presidente en favor del pueblo mexicano. Ya no vamos a hablar de del dedazo para Xochitl Gálvez, de que ella va a ser la representante del Frente Amplio. Aquí lo que quiero que vean, amigos, es como Xochitl va mostrando cada vez lo ruin que 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 de de política que es y el día de hoy pone esto en sus redes sociales. Le resumo el informe, bla, 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 bla. Mentira, mentira, bla, 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 si hay quinto mal. Esto, amigos, esto que están viendo es la representación del frente opositorio. Miedo deben tener, deben estar ahora sí muriéndose de miedo de saber que dicha senadora va a ser la contrincante de alguien sumamente preparado representando la cuarta transformación. Como le dicen acá, hay senadora, ni cómo defenderla con su análisis. Dios nos libre de alguien con su intelecto político. Le dicen igual, nosotros les vamos a resumir, pero el voto a favor de Morena en el 24. Solamente recordemos, amigos, cuáles han sido los logros de Xochitl Gález. Encadenarse una mesa, disfrazarse en la Cámara de Senadores de un dinosaurio, ponerse una botarga y que uno de las, una de las personas millonarias de México le inyectara casi recurso ilimitado para que se pudiera quedar con la candidatura a la presidencia para este 2024. Pero bueno, era de esperarse. Lo que no se esperaban los fachos es esto. El Tren Maya, amigos, es una realidad. No es algo que tenga contento a los fachos. ¿Por qué? Porque nuevamente vemos a un presidente cumpliendo las obras que él se estableció, cumpliendo lo que se propuso para darle a México. Este es el interior de uno de los vagones del Tren Maya. El presidente, terminando su quinto informe en Campeche, junto con otro, con un, con un selecto grupo de gobernadores, los invitó a la ciudad de Campeche para que fueran partícipes de su quinto informe. Terminó el informe y a dar una vuelta en el Tren Maya. La primera vuelta que está dando en el sureste, este gran proyecto que va a inyectar a las familias del sureste, aquellas, aquellos trabajadores del sureste, amigos, que se la pasan trabajando, días, día y noche, porque se puede ver cuando ustedes están manejando para Campeche. Todo el trabajo que se está realizando. Es una obra que la está haciendo gente del sureste, Xochitl, gente que trabaja más de ocho horas diarias. Esto es algo que tiene completamente encanijados a la oposición. Proyectos que el presidente ha cumplido. Acá se ve la locomotora por fuera. ¿Qué van a decir los fachos? Hasta Enrique Alfaro, amigos, le pone muy agradecido con el presidente López Obrador por invitarme al primer recorrido del Tren Maya. La verdad es una obra impresionante que tendrá un impacto social enorme y nos permitirá conocer las maravillas del sureste mexicano. Vemos también que estuvo presente Mauricio Vila, Enrique Alfaro, junto con el presidente. Mara Lezama de igual manera fue invitada y cada uno de ellos poniendo, dando su punto de vista de este, de esta magnífica obra. Hola, ¿cómo están? Pues estamos aquí en la estación del Tren Maya de Campeche, la cual todavía está en obras y pues nos vamos a subir al primer recorrido del Tren Maya. Como ustedes pueden ver, este es el primer tren. Pueden ver de este lado que es el fondo y pues la locomotora adelante está aquí. Bueno, pues ahí les voy a estar platicando de cómo nos va en este recorrido. Hola, ¿cómo están? Pues estamos aquí en la estación. Creo que no ha vuelto a hacer algún otro post Mauricio Vila respecto a esto, pero tenemos también a Mara Lezama que comenta, hoy es un día histórico, hacemos el primer recorrido en el Tren Maya con nuestro presidente. Gran día. Llegó el gran día. Nos vamos a subir al Tren Maya, el tren de la justicia social que llevará a través de las guías de la transformación la prosperidad compartida. Es una realidad. Hoy iniciamos y es el primer recorrido en este histórico Tren Maya. Acompáñenme. Ha sido un trabajo de meses muy arduo, amigos, en el sureste mexicano para poder dar la estructura que necesita este gran proyecto. Obviamente. Como comenta David Vargas Araujo, ahí va el Tren Maya, ahí está la inversión para que haya desarrollo en México. Ahí va el Tren Maya para que haya crecimiento en nuestra patria. La fórmula, austeridad y luchar contra la corrupción, arriba los de abajo y abajo los privilegios. ¿Qué le costaría a esta senadora, a esta representante de la oposición, el decir pues se nota que es un gran proyecto el Tren Maya y que va a traer una 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 inyección económica tremenda al sureste mexicano. Creo que cualquier político, cualquier senador o senadora, no importa el partido, tendría la decencia de admitir algo de esta magnitud, pero no. Vemos como de manera muy vil, de manera muy ruin, haciendo comentarios de un quinto informe que le hubiera gustado que sea algo similar los presidentes anteriores. El presidente se ha caracterizado por hacer real todos esos proyectos que él dijo. Y el Tren Maya es uno de ellos y ahorita, créanme, el sureste mexicano, amigos, está de fiesta por esto. Y en diciembre, el presidente planea que sea la inauguración. Y vamos a ver con qué barrabasada van a estar saliendo los fachos, intentando minimizar ese gran impacto que va a tener el Tren Maya en la economía. Porque aunque les arda, esto no lo hizo ninguno de sus presidentes anteriores. Amigos, hasta aquí la información del momento. Espero que haya sido de tu agrado. Si te gusta este contenido y te gustan estos videos, apóyanos suscribiéndote y regalándonos ese poderosísimo like. Yo soy Pedro para Pregoleros 4T Noticias y te agradezco el tiempo que me regalaste para ver el siguiente contenido y nos estamos viendo en un nuevo video. Recuerden, amigos, sigamos pregonando la noticia. Que tengas un excelente día. Gracias. 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 Gracias.